muy buenas chicos y chicas como están hoy les traigo un fabulantástico vídeo en la cual estaríamos haciendo la parte número 2 de alias tome y yo a hacer diferentes preguntas a los estudiantes y si te gustaría salir en el muro de los saluditos comenta tu hermoso saludo en la cual estaría recortándolo y pegándolo en la pared de los 10k así que no te olvides porque voy a estar subiendo un secreto estaremos subiendo vídeos muy pronto y seguido me pueden decir quién está subiendo vídeos vamos con el hermoso vídeo y no tenés novio tengo hartísima y tenés hartísimo entonces sí que te lleven los novios y ahí tenés uno fija fija atrás el lado tiene bien aquí en pieza todo el día más tres días después dos centímetros más tarde después de hoy es de pavola oye segundo tipo de antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo paviana alguna vez te capaz del colegio me faltaría o sea ya te capaz tanto de eso es bueno pero una vez de café con una amiga que nos vimos a que nos vamos a comer primero y después nos vimos nos vimos a jugar y a molestar personas hay para decir que son guasa 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 ya y otra vez que te capaz de dar un tabueta o sea esa persona como que van a ir a choriciar así como si no pero no no tanto así y tener novio no porque nadie nadie te quiere iba a decir que alguna vez te capaz de del colegio no nunca como te llamas alguna vez te capaz del colegio si siempre casi donde fuiste cuando te capazes a la 24 a la 24 que hiciste ahí comer helado comer helado sola no con su novia con los chorizos esta perra está loca como te llamas yo Simón Bolívar Simón Bolívar alguna vez te capaz de del colegio no yo estaba agarrando la guerra del chaco la guerra del chaco alguna vez te capaz de del colegio uuuu tan no me acuerdo entonces fueron varias veces es que ayer pues ayer es tarde y todo no entraste ay yo donde fuiste a mi casa como te llamas Anita alguna vez te escapaste del colegio no de verdad no aplastación te vi que hay ahí te salió mi pipoca que hay ahí piscina hay una piscina pero yo nunca he ido nadie no 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 ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿alguna vez te acabaste del colegio? No. Nunca. Nunca. Cállate. Al alojamiento Barcelona. ¿Toda está aquí la chica? No. Cállate. ¡Cállate! Yo, ¿de verdad sos el maleante del curso? Albro. ¿Qué te has robado? El Tom Fogo. ¿Sos el Brian del curso? ¿Alguna vez te escapaste del colegio? Sí, muchas veces. ¿Y a dónde te fuiste? A putier. ¿A putier? ¿A dónde? A putier no. ¿Y no tienes novio? Tengo hartísima. ¿Cómo se? A todos te las hago. 1, 2, 3, probando. ¿Alguna vez te escapaste del colegio? Sí, pues no, no sé. Una vez llegué tarde, no me dejaron entrar. Una vez, cuando llegaba tarde nomás. ¿Cuándo llegaba tarde? No era en la puerta, en el colegio de mierda. ¡Mentira! A mi casa. Y eso fue todo por hoy. Ya sabes que me puedes apoyar con tu hermoso like y tu chido comentario en la cual para mí son como una inspiración. Y seguir adelante conmigo y hasta la próxima. No sé cómo, no sé cuándo. Y... ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¡Ay!